¿Qué tal gente de tienda El Dragón? Ya tenemos disponible el Elite Trainer Box de Spada y Escudo Los Origins Obviamente su edición en inglés Ya saben que los Elite Trainer Box son muy buscados y obviamente en el idioma inglés Así que vamos a mostrarles el contenido de la caja para que ustedes puedan ver Ahí tenemos el contenido de la caja Como pueden ver, les comenté en un video anterior Pues esta caja contiene 8 sobres de la edición Los Origins Tenemos 65 protectores, 45 energías Ahí podemos ver el paquete de energías Separadores, protectores para cartas, moneda dado, contadores El contador B-Star, el manual para que tengas todas tus cartas ordenadas Y la caja para que tú puedas llevar tus decks Y sin olvidarnos obviamente del código del Pokémon Life Así que ya está disponible este producto para que tú puedas llevarlo a tu colección Lo tenemos solamente en su versión en inglés, el Elite Trainer Box de Los Origins Disponible ya en la tienda Y recuerda que estamos en todas las redes sociales como Tienda El Dragón